Pokémon Spy y Escudo ya se estrenaron, por eso la quité en privado de las filtraciones y por eso hoy vamos a hacer el video de un top 6 Pokémon, para Pokémon Spy y Escudo, obviamente. ¿Y por qué 6? se estarán preguntando, porque obviamente cuando tenga los juegos voy a usarlos para aventuras y tal vez para el competitivo, si es que tengo internet. Grookey será mi inicial que siempre amaré, es mi inicial favorito, tal vez sea por los colores, tal vez sea por el meme, pero en serio me gusta mucho, los iniciales tipo planta siempre me gustan, incluso Chespin. Ya bueno, su segunda etapa sí que está bonita, tiene un color así verde chilloso, dos palos y su cuerpo ya es más equiparable a su cabeza. Nunca me acordaré su nombre, su nombre siempre será un misterio para mí, por eso lo llamaré Macaco. Y además, su última etapa es Riyabun, que está muy muy poderosa, muy fuerte su apariencia. Es un tanque por lo que he visto, ha sido un tanque. Y su habilidad que es Campo y Hielo, que antes la tenía Tapubulu, es una súper buena habilidad oculta. Beneficiaría mucho de los Pokémon de tipo planta y será mi inicial, o sea, cuando tenga el Pokémon Skull será mi inicial. Puesto número 6 para la sopa Macaco Vegetariana. En este puesto encontramos un Pokémon de odio a amor. ¿Por qué? Porque antes me parecía feísimo y no me gustaba. Ahí tenía un diseño medio. En su segunda etapa está, en mi opinión, sin ofender a nadie, horrible. Esos ojos no me gustan para nada. Ahora sí me gusta un poquito la apariencia, pero los ojos son horribles. En serio, ¿por qué lo hicieron tan alargado? Pero en su última etapa, me encanta. Eres hermoso, bravo. Tiene una forma muy potente y además, se puede ser, por su habilidad, por fin encontrar el uso de la pirósfera, que es un objeto que hace que te quemes. Ya que su habilidad, si no me equivoco, cuando te quemas o recibes una teca de fuego, no sé, aumenta mucho la velocidad. Es una habilidad interesante. Y bueno, puesto número 5 para el carbón de Navidad. Bueno, ahora nos encontramos con el perrito más bonito y todo, o sea, Jumper. Me gusta mucho, sé que es hermoso, es muy tierno. Me recuerda a mi perro, aunque no sea un Georgie. Es un Puck. Después, en algún video lo mostraré. Pero igual es igual de gordito y chato que mi perrito, por eso lo llamaré Rocky. Es de tipo eléctrico puro. Y está muy bonito, en serio. Saca la lengüita. Hice Durably. Tan bonito, tan precioso. Y en su segunda etapa, o sea, el otro perro que... Esta es la razón por qué le pongo mote a los pokémones. Porque nunca me acuerdo de sus nombres en su segunda etapa, solo en la primera. Puede... O sea, me hubiera gustado que hubiera sido más orejón como en su anterior etapa, pero igual está muy bien. Un perro de carreras, aunque no se vea así como mi perro. Aunque no sea un perro de carreras, igual está muy bonito. No sé si cambiará su habilidad cuando ya sea un perro en su última etapa, pero igual su habilidad es inútil para el competitivo, en serio. Quien le hace a Pokébolas en el competitivo. Los amo con mi corazón, en serio. Son muy... Los amo demasiado. Son muy bonitos. Si uno de estos tendrá Gigamax, eh. Son para ese Digimon. En serio. Yo antes vi Digimon. Pero ahora no tanto. Bueno. Su diseño está muy bueno. No, no sé si eso es un cachito en la parte blanca que tiene. Pero parece. Bueno. Tiene una apariencia muy bonita, como... Tiene una cara de... ¿Por qué me tocó ser tan malvado? ¿Y por qué es malvado? Ya que lo lleva el equipo villano. Bueno, el equipo villano, ya él no es tan malvado. Pero sí hace muchas travesuras con mi hermano. Probe de mi hermano. Ya, bueno. Toxtricity. Ahí sí que sí se acepta todo ese potencial que tenía antes. Es muy bonito. Es muy bueno el diseño, eh. Tiene dos formas. Cualquiera me gusta a mí. Tiene la habilidad Pon Rock. Que ahora no me acuerdo qué hacía. Si no me equivoco mejoraba. O así... Le hacía algo a los ataques sónicos. Tiene un buen... Así un... Un... Un tipo... Un tipo muy originales, eh. Lo siento por tragarme mucho. Que me pongo nervioso. Bueno. Y además, tiene Gigamax. Y su Gigamax... Es todo lo que podríamos desear. Ya que funciona el diseño de su... Segunda forma... De la forma aguda, que es la azulita. Con la forma... Grave que es la... Naranja. La amarilla, si no me equivoco. Y es muy molón. Molona. Aunque yo no lo llevaré en Gigamax. Prefiero... Por mucho al siguiente en su forma Gigamax. Literalmente, el segundo es el... Así el... Será el lo... Será el representante de este canal. Bueno, T. Un buen Pokémon. Un buen Pokémon. Puesto número 13. Al Rockero Venenoso. D. Es uno de mis Pokémon favoritos. El segundo lugar. Obviamente, mi favorito es el primero. Es que es tan lindo en su primera etapa. Va tipo tierra y tiene la habilidad muda, que no es tan buena. Pero no me importa la habilidad. Es muy bonito. Le da un buen potencial con el tipo tierra. No sé. Su segunda etapa... Que Sanda Cobra... Sanda Cobra. Si no me equivoco, si Sanda Cobra. Es una serpiente enrollada, pero de una forma que... Es imposible. Pero bueno, muy bonito. Aún tiene una especie de cara de Puck. En la anterior tenía cara de Puck. No me lo niegan. Tenía cara de Puck. Pero... Un día, un amigo me dijo... Que a un Nekas... Yo lo llamé Vípero. Porque es una serpiente y eso. Y un amigo me dijo que no fusionara Babelette con Pokémon. Y que resulta que este tipo... Sanda Cobra. Tiene un Giga más que es un trompo. Es que no me lo nieguen. Es un trompo. Pero en serio, esto es el logo. Si aparece una imagen de Pokémon Zulfur con su forma Gigamax. Literalmente será el logo del canal. Logo del canal, pum. Listo. Sanda Cobra. No, Apletoon es mi Pokémon favorito. En serio. Lo amo con todo mi corazón. Es que soy yo. Amo las manzanas. Bueno. Desde que conocí a Apletoon me gustaron las manzanas. Es tipo Plante o Dragón. Que si no me equivoco es el primer Pokémon que tiene esa combinación de tipos. Su contraparte, Flapple, es de Pokémon Espada. O sea que sigo bien porque es de Pokémon Escudo. Y básicamente su evolución es por piedras. Pero esta vez las piedras no son piedras, son manzanas. Y justo mi tipo de manzanas favorita es la que evoluciona Apletoon. Que es la manzana dulce. O sea, todos prefieren la manzana dulce que una manzana ácida. En serio. No dejen dislike si les gusta la manzana ácida. En serio. Perdónenme. Bueno. Lo único que no me gusta de Apletoon es su Gigamax. Que es un... Literalmente lo mismo que... Que Flapple. Luego comparto el mismo Gigamax. Y cuál es el problema que es que... No me gusta su Gigamax. Y a mí me hubiera preferido que hubiera sido un Pie también. Bueno, no pongamos tanto hate. Es sin duda alguna un Pokémon muy bonito. Y además será fácil para mí capturarlo ya que está en la ruta 5. O sea, después del primer gimnasio lo obtendría. Y me beneficia ya que el segundo gimnasio es tipo agua. Así que ganar, ganar. Bueno. Apletoon sin duda alguna está en mi corajocito. Y lo amo. Menos su Gigamax. En serio. Si quieren videos así, revienten el botón de likes. Por favor. Y además confíen en que algún día, algún día, aunque sea 2020, voy a hacer una serie de Pokémon Spy y Escudo. Algún día, se los prometo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!